Música Música Amigos de Canal Rural, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por compartir estos 30 minutos de producción agropecuaria. Esto es Córdoba Rural, el reflejo de la producción agroalimentaria de la región central de nuestro país. Los invitamos a compartir nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares. Hoy en Córdoba Rural presentaremos los siguientes temas. Mujeres de la Fundación Flor asistieron al Jan Baidari en India, desarrollo sostenible liderado por mujeres a través de cooperativas lecheras, evento organizado en el marco del W20. Fuimos representando a Fundación Flor y en mi caso también avalada por Sumavio, ya que es una empresa Advocate de G20. Como todos los años, la Bolsa de Cereales de Córdoba renovó a autoridades, los ejes de conducción en un complicado escenario económico. He estado siempre vinculado al sector, así que, digamos, lo conozco, lo he vivido. Los productos de Aliaz se consolidan en Mendoza, la experiencia de los distribuidores en el Valle de Uco. El productor es un poco reacio a cambiar, pero cuando empezaron a ver los beneficios del producto, empezaron a aceptarlos. Increíble experiencia en el módulo apícola del campo Escuela de Agronomía. Participamos de una multiplicación de colmenas para transferencia de núcleos apícolas. Hoy hicimos un trabajo, una jornada de multiplicación que se llama. Jornada de Nucleada, en realidad le llamamos, porque esencialmente el método que usamos para multiplicar son distintas formas de hacer núcleos. Todo esto y mucho más, aquí en Córdoba Rural. Luego de la presentación de los títulos, comenzamos a desarrollar los diferentes temas previstos para nuestro programa de hoy. Les comentamos a continuación que mujeres de la Fundación Flor asistieron al Jan Bhaidari, evento realizado en la República de India, desarrollo sostenible liderado por mujeres a través de cooperativas lecheras. Evento organizado en el marco del W20. El evento en el que participé fue con otra profesional, que también es parte de la red de Fundación Flor, se llama María Florencia Jaim. Fuimos representando a Fundación Flor, y en mi caso también avalada por Sumavio, ya que es una empresa advocate del G20. El evento fue en el marco del G20. El G20 tiene algunos temas de compromiso oficial que trabaja durante todo el año, hasta la culminación cada año, a donde los líderes de cada país hacen declaraciones y generan políticas en base a esos temas y de discusión. Bueno, este evento fue en el tema W20, que es Women's 20, digamos, sobre la mujer, que trata sobre el rol de la mujer y el empoderamiento económico de la mujer. De Argentina éramos tres en este evento. India es el mayor productor de leche del mundo, produce alrededor de, hoy los ha superado, pero 200 millones de toneladas de leche al año, y es muy importante para ellos como economía, ya que representa un gran porcentaje de su PBI, y además es lo que le da la seguridad alimentaria, o parte de lo que da la seguridad alimentaria al pueblo de India. Entonces es una economía, digamos, para ellos muy relevante. En ese contexto, a ver, el 70% de la cadena de producción, de valor de esa economía de lechería, está dada por mujeres, o sea, y desde ese lugar, digamos, el evento fue sobre dating, sobre lechería. La producción se da, el productor, las vacas para ellos son sagradas por su religión. Entonces, digamos, casi en todas las familias, o en muchas, hay vacas, y simplemente ordeñan cada día, y llevan, entregan al centro de recolección. ¿Con que sea por qué? Llevan de a un litro, de a medio litro, de tres litros, de cinco, y normalmente, por ejemplo, los centros de recolección empiezan a recolectar a las siete de la mañana y a las nueve de la noche, pero normalmente la gente entrega solamente a la mañana porque a la noche lo extrae y lo usa para consumo propio de su familia. Todavía muy casero, digamos, el sistema es muy... Por eso tiene mucha relevancia en la casa, la mujer, cuidando a los animales y después haciendo todo el proceso. Pero bueno, todavía sigo conmocionada, digamos, de lo que viví, desde mi lugar profesional y también desde la vivencia personal, porque estuvimos visitando los lugares y las casas donde lo hacen y demás. Fue muy fuerte vivirlo. Yo creo que eso es algo que ya lo sabemos, pero a mí lo traigo reforzado, la idea de seguir trabajando, digamos, lo que podamos aportar a un sistema, a un trabajo, a donde sea, no depende de nuestro género, depende de lo que queremos hacer, de nuestra capacidad como personas y de lo que estamos dispuestos a dar. Entonces, si eso no tiene que ver con el género, tiene que ver con cada uno, con el estilo y con lo que cada uno quiere y busca. Entonces, desde ese lugar creo que más mujeres se sigan incluyendo este sistema, el sistema agrícola argentino, que la proporción es mucho menor, digamos, en ese sentido. No es el último censo, pero el 2020 era entre el 20 y el 30%. Creo que podamos ser más y yo hasta ahora me he dedicado y desarrollado profesionalmente este ámbito y para mí no he sentido impedimentos, digamos, entonces creo que animarnos a ser parte y que en este sistema económico más todavía, digamos, se puede ser un mensaje. Como todos los años, la Bolsa de Cereales de Córdoba renovó sus autoridades, los ejes de la próxima conducción en un complicado escenario económico. Yo fui presidente de la Cámara de Cereales de Córdoba, está por ahí mi espiga, pero estuve trabajando 20 y pico de años en la Cámara de Aceites de Córdoba y después terminé, digamos, mi actividad profesional en Ciara, en la Cámara de la Industria Aceitera y en el Centro Exportador de Cereales. Y ahora, hacía un año, estaba como vicepresidente de la Bolsa. A ver, digamos, toda mi vida profesional, salvo un momento que estuve en la universidad como profesor de Historia, he estado siempre vinculado al sector, así que, digamos, como yo conozco, lo he vivido, he vivido muchos de sus avatares desde el año 73, así que, bueno, muy contento y muy honrado de esta designación. Yo diría, primero, que darle mucho más actividad y mucho más tareas a los profesionales que tiene la Bolsa. Es decir, desarrollan una gran tarea y, bueno, pero creo que tienen que representar más todavía. ¿Y por qué digo esto? Porque los directivos pasamos, ellos son los que están, ellos son los que quedan. Entonces, y la imagen de la Bolsa, finalmente tiene que ser la gente que se queda y no tanto la gente como nosotros que pasamos. Obviamente que para el sector, también al principio, con estos cambios, y yo he vivido unos cuantos, siempre hay un momento complicado al principio. Después tiende a acomodarse, digamos, como todas las cosas, mejor o peor, pero los movimientos, los principios son complejos y hay que adaptarse, digamos, a las nuevas realidades. Estoy muy agradecida de la confianza que me han manifestado en la Comisión Directiva y de Alberto, que me ha propuesto para acompañarlo en su gestión. Yo vengo de Molino Paserini, que es una industria que se dedica a los alimentos y en representación del sector molinero. Así que, bueno, la idea es poder acompañarlo, representar al sector tan importante de Córdoba. Pero bueno, es un compromiso que me toca asumir hoy, así que lo hago con mucho honor y, bueno, con toda mi dedicación, que va a contar Alberto para desempeñarme al lado de él. ¿Y qué significa para vos la institución, la bolsa de cereales? ¿Cómo la ves vos? ¿La venías viendo vos? Bueno, es una institución a la cual le tengo muchísimo cariño, porque, bueno, desde hace más de 20 años que estamos como socios acá y que estamos en la comisión. La verdad que, bueno, representa grandes desafíos poder representar al sector en momentos como hoy, que, bueno, hay toda una sensibilidad, es un espacio politizado donde, bueno, hay mucho inconveniente hoy que esperamos que, bueno, con este nuevo gobierno se puedan desempeñar de una forma que el sector, que se pueda desarrollar mejor el sector, ¿no? Es una institución muy conservadora y es una institución que, bueno, habla por los nombres de todas las personas que están acá, así que, bueno, esperamos dar lo mejor y poder estar a la altura. Felicitaciones, hermano. Muchísimas gracias. Y precisamente el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba nos prepara semanalmente este informe agrometeorológico para el centro del país. Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la última semana, debido al paso de un frente frío, se dieron tormentas de diversa magnitud en el área de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Según la red de estaciones meteorológicas, el mayor acumulado se dio en la localidad de Hernando con 77 milímetros. Se registró caída de granizo y fuertes vientos que generaron daños materiales en algunas ciudades, como puede ser en el este de San Luis, en el suroeste de Córdoba, al norte de La Pampa y en Catamarca, se dieron acumulados muy importantes en un corto periodo de tiempo. Gracias al reporte de los colaboradores Díaz de la provincia de San Luis, se realizó una nueva estimación de superficie para los cultivos estivales de la campaña 2023-2024. Se espera un leve aumento en las superficies de los cultivos de maní y maíz. En cambio, para los cultivos de sorgo, girasol y soja, se espera una leve disminución en la superficie para esta campaña. En cuanto a la campaña invernal 2023-2024, que va llegando a su fin en la provincia de Córdoba, con avances de cosecha que fueron récord para los últimos nueve años. El cultivo de trigo con un 95% de avance de cosecha, se espera un rendimiento promedio de 17.3 quintales por hectárea, que es un 12% superior a la campaña previa, pero un 33% inferior al promedio histórico. La producción esperada es cercana a un millón de toneladas, que es levemente inferior a la campaña anterior. Esto es debido a las malas condiciones climáticas que estuvo expuesto el cultivo de trigo durante toda la campaña invernal. Para el cultivo de garbanzo, el avance de cosecha es del 99%. Este valor es un 58% superior a lo esperado para esta época. Se estima un rendimiento promedio de 22.2 quintales por hectárea, que es un valor un 10% inferior a la campaña anterior. La producción total esperada es de 22.100 toneladas. Los productos de ALEAT se consolidan en Mendoza. La experiencia de los distribuidores en el Valle de Uco. Bueno, nosotros nos encontramos en el Valle de Uco, en la zona de Vistaflores, que es un poco el corazón del oasis vitivinícola de Mendoza. La empresa nuestra, Agropecuaria Vistaflores, se dedica a la comercialización de todos los insumos agrícolas para el agro, que sea fertilizantes, agroquímicos, semillas. Y comenzamos en el año 2004, con la actividad. Ya llevamos unos años aquí en la zona. Bueno, acá en la zona lo que más se siembra, digamos, es ajo, tomate de industria y toda la parte de frutícolas, sobre todo de carozo, durazno de industria y de mercado, que es fuerte, digamos, en esta zona. Bueno, después hay algún otro cultivo de zanahoria, frutales de pepita, que son menores, digamos. Los productores, bueno, acá hay de distinto tamaño, digamos, de una hectárea hasta 200 hectáreas. Nosotros le hacemos un asesoramiento, tanto en el mostrador, cuando se hacen las compras, y después, en campo, los acompañamos con asesoramiento, con recomendaciones. Hasta la cosecha. Hasta la cosecha, sí. Bueno, con la firma de Alianz comenzamos hace dos años. Aproximadamente empezamos a comercializar todos los productos de tensioactivos para las aplicaciones de agroquímicos. Utilizamos mucho el campo drop, el campo full, el hammer como aditivo para la aplicación de lifosato. Y, bueno, sobre esa base hemos ido creciendo en la venta de estos tensioactivos. Los productos se fueron introduciendo en los productores de a poco, porque el productor es un poco reacio a cambiar, pero cuando empezaron a ver los beneficios del producto empezaron a aceptarlos y te diría que hemos como cambiado de lo que veníamos vendiendo antes más del 50% ya en estos dos años como que hemos crecido en forma importante. El productor está hábido de que alguien le recomiende, sobre todo que le sea muy honesto con las dosis, con el tipo de producto, con el momento de la aplicación. Yo creo que eso lo valora mucho y como que lo fideliza con la empresa. Y a continuación vamos a presentarles una increíble experiencia en el módulo apícola del campo escuela de la Universidad Nacional de Córdoba. Participamos de una multiplicación de colmenas para transferencia de núcleos apícolas. Este es el informe. Estamos viendo el campo escuela, que es un campo que tiene una forma rectangular y en donde acá estos potreros que están al último son potreros en donde hay una buena cantidad de bosque nativo que está en recuperación y que en ese lugar, aprovechando esas condiciones, hay, por supuesto, potreros también que se cultivan, pero aprovechando esas condiciones es que acá está instalado el apiario del módulo apícola del campo escuela de la Facultad de Agronomía. Hoy hicimos un trabajo, una jornada de multiplicación que se llama, jornada de nucleada en realidad le llamamos porque esencialmente el método que usamos para multiplicar son distintas formas de hacer núcleos. En este caso, esta jornada la pensamos para la capacitación de los alumnos de grado y por otro lado tenemos el objetivo de hacer una cantidad de núcleos que estos núcleos van a servir para el año que viene digamos para la próxima campaña, no para esta campaña sino para la próxima, para un ensayo de nutrición en donde estamos probando algunos productos nuevos. Digamos, ahora estamos en un momento ideal porque estamos en plena temporada o sea que es ideal para multiplicar las colmenas pero por supuesto que eso te compite con la producción de miel si nosotros de este apiario, del total de las colmenas que tenemos quisiéramos sacar miel, bueno, si las multiplicamos estamos compitiendo con esa producción. Esencialmente usamos tres métodos el método por rejilla el método tradicional o marqueado y el método del abanico acá como en una jornada de capacitación pusimos el énfasis en hacer tres métodos para que los chicos pudieran ver las posibilidades que hay en particular el de rejilla excluido era un método que demanda bastante material pero tiene la gran ventaja de que no hay que buscar la reina hay que con solo sacudir los marcos nos permite asegurarnos de que el núcleo va sin reina y tiene la otra ventaja de que ese núcleo lo podemos dejar en el mismo colmenar porque se desabejan muy poco normalmente para buscar la reina ¿qué tiene que hacer uno? fundamentalmente revisar en la cámara de cría y revisar fundamentalmente los cuadros con cría que es donde frecuentemente está la reina el segundo paso acá va a ser injertar las celdas reales nosotros las celdas reales las vamos a injertar de acá dos días para que cada una de estas pequeñas familias que hemos formado tengan un buen sentido de orfandad y puedan aceptar bien las celdas que les vamos a poner el segundo método es por el método de marqueado o método tradicional que se le dice que la idea es sacar de distintas colmenas recursos para formar una nueva familia de una colmena podemos sacar marcos con cría sellada de otra colmena podemos sacar marcos con cría abierta de otra colmena podemos sacar abeja de otra colmena podemos sacar alimento o de una misma colmena sacar las tres cosas también se puede hacer de esa manera y el tercer método, el método del abanico fue un método que se impuso en algún momento cuando teníamos colmenas que tenían un comportamiento defensivo un poco elevado con el fenómeno de la africanización entonces literalmente es como que la desarmamos a la colmena ¿y qué hacemos con esa colmena? aprovechamos que esté grande que sea una colmena que cubra bien la cámara 10 cuadros cubiertos con abeja 7 u 8 cuadros con cría cría sellada y cría abierta generalmente la proporción es 2 a 1 o sea 5 y 3 por ejemplo en este caso de recién encontramos la reina y en este caso la sacrificamos porque teníamos el objetivo de cambiar la reina ¿no? si no la hubiéramos encontrado lo que puede ocurrir a pesar de que uno busque, busque y no la encontramos ¿qué hacemos? la dejamos no importa en alguno de los tres lugares va a estar cuando vengamos a poner la celda ¿qué va a ocurrir? el lugar que está más poblado es el que tiene la reina porque toda la abeja se va ahí era donde la que tenía feromona ¿se dan cuenta? no me importa tanto la colmena que tiene la reina madre o la reina madre sino lo que me está importando es las nuevas familias ¿qué hacemos con esto? distribuimos en forma equitativa en tres nucleos o cuatro nucleos todo ese material el alimento la cría abierta la cría sellada dos cosas muy lindas la primera es algo que me fascina en lo particular y a todo mi equipo de trabajo nosotros somos docentes y nos gusta trabajar con alumnos esta vez a pesar de que podríamos haber venido solos y nos hubiera sido más rápido y eficiente hacerlo la idea en una universidad pública es que capacitemos a los alumnos en cada oportunidad que tenemos cada hito para nosotros es una oportunidad de capacitación más allá de que hagamos otro trabajo más allá de que tengamos la posibilidad de producir o la posibilidad de un ensayo por ejemplo bueno, el segundo objetivo era el objetivo de lograr unas familias nuevas con una genética conocida y que sean lo más homogénea posible por supuesto siempre hay un rango de variabilidad pero justamente porque estas colmenas estas van a tener a futuro el objetivo de entrar en un ensayo que requiere de colmenas con esas características quiero agradecerle a la gente de prensa porque ya me lo habían comentado me habían preguntado si tenía alguna actividad y bueno desde hace muchos años yo me relaciono con la prensa que está en el sector agropecuario vea lo que se hace en una facultad en una universidad y poder compartirlo salió hubo una oportunidad de poder hacerlo y bueno fuimos para adelante bien amigos y esto ha sido todo por hoy hemos llegado al final de nuestro año 2023 queremos agradecer la compañía durante todas las semanas junto a la producción de Córdoba Rural nos reencontramos con ustedes el próximo año no cortamos en vacaciones estaremos acompañándolos durante todo el mes de enero con los mejores temas las mejores producciones del año 2023 pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla nos reencontramos nuevamente el próximo año que tengan una excelente semana ¡Gracias!